hola soy david imprimo y hoy vamos a personalizar este macbook air es mi macbook así que espero que quede bien ya hicimos una primera personalización con la máquina de grabado y corte por láser pero ahora lo que vamos a hacer es aplicar unos efectos de barniz que nos van a dar unos relieves y bueno espero que quede chulo os vamos a enseñar cómo vamos a hacerlo cómo vamos a obtener esos efectos de barniz tan chulos como las superficies de aluminio lo que vamos es a poner nuestro primer imprimo para tener una mejor adhesión de la tinta y una mayor durabilidad aplicar el primer es muy sencillo lo que hacemos es impregnar un pañito un huipe lo mismo que utilizamos para la limpieza de los cabezales y aplicamos sobre toda la superficie este primer lo aplicamos por nada generosamente ahora lo que tenemos que hacer es esperar 30 minutos a que actúe nuestro primer el siguiente paso es limpiar con el cleaner la superficie simplemente lo limpiamos para retirar los restos del primer ya lo tenemos listo lo que hacemos ahora es situarlo en su posición para imprimir el siguiente paso es imprimir la imagen vamos a hacer esta imagen y estas gotas van a quedar con relieve para ello lo que hacemos es en la sustitución de colores poner los canales de tinta plana enviar a imprimir y abrir el archivo con nuestro software de impresión reconociencia de la tinta plana enviar al alcalde de la tinta plana enviar a tener bueno que os ha parecido la verdad es que el efecto de relieve es una pasada es espectacular lo hemos hecho con nuestra imprimo lithium plus con blanco y con barniz lo que hemos hecho en este caso para obtener este relieve es dar una primera capa también con blanco y una segunda capa de barniz es decir hemos aplicado barniz dos veces y hemos conseguido estos relieves espectaculares una pasada lo dicho si queréis ver más vídeos como este recordar suscribiros a nuestro canal y si queréis más información de las impresoras imprimo visita imprimo puntocom